Personal de la Defensoría del Pueblo de la Libertad realizó la supervisión de 28 parques de los principales distritos de la provincia de Trujillo y comprobó que se encuentran en pésimas condiciones, de modo que representan un grave peligro para los niños, niñas y adolescentes que acuden a jugar a estos recintos. Columpios metálicos oxidados, papeleras rotas, gravilla en la zona de juegos y maleza acumulada son algunas de las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo. Lastimosamente hemos encontrado los parques en pésimo estado, hay basura acumulada en casi todos los parques visitados, hay tachos rotos donde no se puede almacenar los residuos sólidos que botan las personas, la maleza está acumulada, no hay presencia de un mantenimiento adecuado de los jardines, los baños en los que hay están sucios totalmente, hay muchas piedras y huecos donde están los juegos recreativos poniendo en riesgo la salud y la integridad de los menores. La intervención de esta institución se produjo para garantizar el derecho de los niños a una recreación gratuita y segura de los parques supervisados y en mal estado. 19 se ubican en el distrito de Trujillo, siendo el Complejo Manciche uno de los que se encuentra en peor estado. Como entenderán, en enero cuando se recibe esta gestión, prácticamente Trujillo lo hemos recibido un desastre en todo orden de cosas y uno de ellos es el mantenimiento de los parques recreativos, entonces poco a poco se vienen mejorando estos parques recreativos, pero entenderán que no se puede hacer todo en simultáneo, pero poco a poco se están mejorando estos temas. Así que exhortamos a las municipalidades distritales, incluida la provincial de Trujillo, que haga un plan de mantenimiento a los parques recreativos de la ciudad de Trujillo, a fin que los niños y niñas de la jurisdicción puedan tener un derecho a su recreación y no verse afectado con los problemas inconvenientes que actualmente tenemos. En el distrito de La Esperanza se supervisaron cinco parques y complejos recreativos. En el parque El Triángulo se hallaron residuos sólidos. En la zona de juegos, en el parque Santa Rosa de Florencia de Mora, se encontró a personas en estado de ebriedad dentro del parque. En el polideportivo Inca Roca del distrito del Porvenir, los juegos recreativos se encuentran deteriorados, por lo que no sirven de mucho para la recreación de los menores. Gracias. 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 Gracias.